En Areco, la salud está cerca tuyo. Por eso, invertimos en una nueva aparatología para el Hospital Cerboni. Y aseguramos la continuidad en la entrega de medicamentos gratuitos. Apostamos a la descentralización de la salud, fortaleciendo los centros de atención primaria, para estar cada vez más cerca de todos los vecinos. En el barrio Prado, con un nuevo edificio y más prestaciones. En Dugan, unidad sanitaria con servicio de emergencia y ambulancia a las 24 horas. Servicio gratuito de ecografía y ginecología en el CAPS de Barrio Alborada. En Villa Lía, renovamos la unidad sanitaria para darle más comodidad a todos nuestros vecinos. Equipo de estimulación temprana y servicio de clínica médica para toda la zona del barrio municipal. Entre todos, estamos mejorando nuestra calidad de vida. Porque en Areco, la salud está cerca tuyo.